El Whippet es una raza de perros que pertenece a los lebreles. Los lebreles, como se les nombra en masculino o lebrela en femenino, son perros muy antiguos utilizados para la cacería. De cuerpo muy delgado, fuerte musculatura, patas largas y fina, cabeza y hocico alargados y orejas caídas, los lebreles son los perros más rápidos del mundo. Los lebreles son perros muy antiguos. Sin embargo, el Whippet es prácticamente de creación reciente. Los criadores tenían como objetivo crear un perro igual al Great Hound, pero un poco más pequeño y veloz. ¿Esto por qué? Bueno, porque a finales del siglo XIX, el Great Hound era un perro que tenían solamente la nobleza y la gente de menores recursos y los mineros querían tener un perro tan hermoso y rápido como el Great Hound. Es por eso que se empezaron a hacer mezclas para generar el Whippet, al cual se le conoce como el Great Hound de los pobres, en parte porque, les digo, solo la nobleza podía tener Great Hound y ellos querían un perro más pequeño que costara menos mantenerlo. Para la creación del Whippet, se utilizaron perros Great Hound, el Galgo Italiano, el Fox Terrier y el Bull Terrier. A finales del siglo XIX, la cruza de todas estas razas dieron como resultado al Whippet, un perro de tamaño un poco más mediano que el Great Hound, pero tan rápido, veloz y hermoso como él. Al cabo de los años, la cría de estos perros resultó muy acertada, ya que eran perros sumamente resistentes en el trabajo, que combinado con la velocidad y la simetría de los aristocráticos Great Hounds, pues hacían un perro sumamente atractivo. De esta forma, nació el Whippet, que hoy conocemos y queremos en la actualidad. Al principio, el Whippet tuvo varios nombres. Uno de ellos era Perro que Trata de Morder o Snap Dog. Se cree que surgió porque cuando corría por una pista o se encontraba con un perro desconocido, tenía tendencia a tratar de morderse entre sí. Otro apelativo que recibieron fue el de Italianis, lo que indicaba su origen a partir del pequeño lebrel italiano. Se dice que el nombre de Whippet pudo originarse a partir de la palabra whip, que significa látigo en inglés, y debido al carácter despabilado de la raza y a su velocidad, es que se le llamó así, látigo. El Whippet nació entonces como una alternativa perfecta como mascota para todos los admiradores del Great Hound que tengan espacio limitado en casa. Los Whippets llegan a tener a la cruz una altura de 47 a 51 centímetros en los machos y en las hembras de 44 a 47 centímetros, y su peso es solamente de 10 a 15 kilos. El pelo es corto, fino y apretado, y se aceptan todos los colores. El Whippet llega a vivir 14 años. Es un perro de carácter dulce, afectuoso y estable, con una relación muy buena con los niños, y con una relación con otros perros, digamos que satisfactoria. Es un perrito de compañía también, aunque parece que no, porque la gente piensa que es un perro grande porque dices la palabra galgo, ¿verdad? Pero no es un perro mediano muy adaptable a casas pequeñas. Pues es una raza que no había tanto en México, que ahora pues está como poniéndose de moda, ¿no? Un Whippet es un perro galgo, son perros muy delgaditos, que corren impresionantemente, impresionantemente. Yo creo que es la raza de perros que corren más rápido. Un Whippet es una raza de perros cazadores, son los hermanos pequeños de los famosos galgos que corrían. Una raza muy delgada, muy estética, muy deportista. Al Whippet se le considera una mascota muy buena, ya que tiene muchísimo afecto, es sumamente fiel para su amo. El tamaño no es muy grande, y el pelo corto tiene una gran cualidad a su favor porque puede mantenerse dentro de casa, sea pequeña o sea un apartamento, pero sí necesita mucho ejercicio y salir a correr. Requiere una cuestión de ejercicio extra. Son los corredores de 100 metros en el mundo de los perros. Así que si sacamos a pasear a nuestro otro perrito que con media hora es más que suficiente, él requiere mucho más. Él requiere un ejercicio extenante. Él requiere que salgamos a correr con él. Una hora, dos horas de ejercicio. No, no se cansa, puede correr y correr y correr y correr. Pero eso sí, cuando ya corrieron durante mucho tiempo, llegan a la casa muy tranquilos, no son nada destructores o inquietos. Ya dentro de casa ya se relajan bastante. Normalmente no demuestra problemas con nadie, ni con niños ni con otros perros. Estos perros tienen algunas tendencias a perseguir los gatos o mascotas más pequeñas. Por eso es importante advertir a los vecinos o tener cuidado con esto, o si tiene un hermano gato, pues tener cuidado porque de seguro lo va a corretear. Muy bien con perros que sean de su tamaño hacia arriba. Razas más pequeñas los va a intentar perseguir. Nos va a intentar perseguir y va a intentar jugar con ellos como si fueran su pareja. Quizás no nos llegue a maltratar, pero sí los va a llegar a asustar. El huipet es un maravilloso perro de compañía. Es una raza verdaderamente afectuosa, amable, con un temperamento equilibrado y una disposición tranquila. Los huipet son muy ágiles, especialmente cuando son jóvenes. Son bastante capaces de salir corriendo para llevar a cabo alguna importante tarea que se les haya metido en la cabeza. Sí, ellos sí. O sea, si los llevas y los sueltas en un lugar, pues van a correr. Generalmente los vas a tener que traer con correa porque es un perro que si se te suelta, se te va. Y se te va hasta China, ¿verdad? Entonces, si no es un lugar cerrado o un lugar donde tú puedas controlar a tu perro o lo tienes bien educadito a que le hablas y viene, se te va a ir si lo sueltas. Al huipet les encanta la compañía de las personas y a la mayoría les gusta acurrucarse en su regazo cuando se les da oportunidad. Incluso si tú estás tomando el sol en un jardín, a él le encantará estar a tu lado todo el tiempo. Y el resto le gusta estar sobre un sillón o sobre tu cama, por lo que le debes permitir un lugar acoginado y calientito. La mayoría de los huipet parecen ser muy adoradores del sol y sin duda disfrutan tanto el calor como la comodidad de estar en una temperatura calientita. También hay muchos que pueden dormir bajo el edredón de tu cama si tú lo toleras y lo permites, porque ellos necesitan calor y compañía. No lo olvides. Ay, tienen un carácter hermoso. Son muy cariñosos, muy juguetones, sobre todo entre la raza, pero también se saben integrar a otras manadas. Y son muy lindos. ¿No son peleoneros? No, no, no son peleoneros. Aparentan de repente ser peleoneros por esa explosividad que tienen y de cómo llegan corriendo hacia otros perros, pero no, son muy juguetones, son muy juguetones. Por supuesto, la mayoría de los huipet, si son socializados adecuadamente con otras mascotas, desde temprana edad pueden vivir junto a ellos en perfecta armonía. Muchos huipets y gatos establecen una fuerte amistad y son inseparables. De todas formas, incluso aunque tu huipet haya aceptado al gato, debes tener cuidado porque puede un día corretearlo. Lo que es muy importante en el huipet es que tú sepas que es un perro de carreras. Es decir, es un perro que le gusta mucho correr, pero puede ser un extraordinario compañero. Es una raza muy inteligente, muy inteligente dentro de casa. Quizás cuando nos saquemos al campo libre, el instinto por perseguir cosas le va a ganar. Es un cazador nato. Así que si ve cualquier cosa más pequeña que él correr, no nos va a hacer caso y el instinto le va a ganar. El huipet es un perro de distancias cortas. Es decir, en el arranque nadie le gana. El huipet es el perro más rápido que existe al momento de iniciar una carrera. Sus patas traseras son tan fuertes que en la arrancada se llevan a los greyhound incluso. Y eso ya es mucho decir. Después, ya cuando la carrera es más larga, el huipet empieza a perder velocidad y es cuando el greyhound lo deja atrás. Pero decir que el huipet le gana en el arranque a un greyhound es mucho decir. Es un perro sumamente rápido en distancias cortas. Ya en distancias largas pierde un poco velocidad, pero no por eso deja de ser sumamente rápido. De esta forma, el huipet es reconocido como el perro más rápido del mundo. En la persecución de la presa, este perro usa su vista como principal sentido, opuesto al olfato que utiliza la mayoría de los perros. Realmente se dice que el huipet es el perro que más usa la vista de todas las razas. Por eso muchas veces lo notamos mirando todo detenidamente hasta que fija la vista en su presa y entonces comienza la persecución del gato o del perro del vecino o del perro hermano que tenga en la casa. En cuanto a la salud, el huipet es una raza esencialmente sana igual que todos los perros, pero los huipet pueden tener algunas enfermedades y problemas y es cuando los propietarios deben prestar atención. Por ejemplo, el huipet puede ser sensible a la anestesia, al igual que otros lebreles. Tienen una muy baja proporción de grasa en su cuerpo con relación a su tamaño y como resultado, la anestesia es uno de los fármacos a los que los huipets son muy sensibles. Esto es muy importante y el médico veterinario lo sabe si es un profesional. Por eso debes llevarlo con médicos siempre profesionales que conozcan de la raza. Es una raza muy sana. Si lleva el ejercicio, el ejercicio es una palabra que va a ir siempre llegada al huipet. Si no lleva ejercicio, va a tener problemas de peso, va a tener problemas de piel, va a tener problemas de comportamiento. El ejercicio es la parte clave para su salud. No siento que sean perros enfermizos. A veces porque corren muy rápido, de repente se llegan a golpear un poquito en las patitas y como tienen la piel muy, muy delgadita por lo mismo delgado de su aspecto, a veces sí se llegan a cortar un poquito entre la piel y el hueso porque corren tan rápido que si se golpean sí se pueden llegar a lastimar así heriditas. Parece que sí fueran, pero no son frágiles. Pueden incluso a veces ir corriendo y estamparse con otro perro y aguantan muchísimo. Son perros de carrera larga. A la mayoría de los huipet les gusta mucho la comida. Es por eso que tienden a tener problemas de peso, sobre todo cuando van envejeciendo y pueden engordar en exceso. Todos los huipet, especialmente los viejitos, deben mantenerse esbeltos. No hay excusa para tener un huipet engordado. No solo por una cuestión estética, una cuestión de belleza, de mantenerse delgado, sino porque sus articulaciones son muy pequeñas y requieren cargar muy poco peso. Con mucha facilidad en estas razas pueden ganar peso, aumentar, ponerse gorditos, pero sus articulaciones se quedan muy chiquitas y tienen problemas articulares a corto plazo si no hacen ejercicio. El huipet suele tener una dentadura fuerte, pero es importante prestarle atención especial a los dientes de estos perros y a sus encías para mantenerlos lo más sano posibles y evitar que pierdan piezas dentales. Bueno, conmigo nunca se ha enfermado hasta ahorita de nada teniendo sus vacunas bien. El único problema creo que tienen estos perros es como tienen sus patas muy delgaditas y siempre están arriba de los sillones y eso hay que tener cuidado de no sentarte encima de una pata y rompérsela porque eso sí tienen delicado, pues son detalles del perro, ¿no? El mantenimiento del huipet es fácil porque es un perro de pelo corto que no requiere mayores cepillados. Su mantenimiento es mínimo. Es suficiente con un cepillado semanal con un cepillo o guante diseñado para este tipo de perros. Ahí debes consultar con un especialista para que te recomiende el cepillo o el guante apropiado para el pelo del huipet. Lo que sí debes tener en cuenta es limpiarle sus dientes y su chequeo de uñas de forma semanal ya que tienden a tener uña larga. Yo siento que necesitan tener un espacio grande donde correr ya sea si no lo tienes en tu casa llevártelos al parque porque son perros que necesitan desahogar toda su energía y los cuidados de su piel y su pelo pues realmente no es mucho. Este es un perro que casi no da lata y tiene menos problemas que los perros con pelo, ¿verdad? Que tienes que estarles cortando el pelo cada 15 días o cada mes que tienes que estarlos cepillando todos los días ellos no. El ejercicio es la parte clave en esta raza. Al requerir mucho ejercicio de repente la vida diaria no tenemos tres horas libres durante el día y ellos requieren esas tres horas para salir a caminar a correr. Como al huipet le gusta mucho el sol también debes tener mucho cuidado para que no se les queme su delicada piel especialmente la parte de su boca. Se suele aplicar una crema solar suave sobre su hocico porque acuérdate que a él le gusta tirarse al sol por largo tiempo. Obviamente los propietarios deben animar a sus perros a que se queden dentro de casa y a darles un lugar sombreado para que se refresquen de vez en cuando. Un perro elegante, esbelto y muy amoroso. Sí, la verdad es una raza que hay que probarla y ya te enamoras yo creo que para siempre. Si eres una persona deportista que te gusta correr que te gusta salir en la bicicleta este es tu buen compañero va a correr contigo va a salir contigo y te va a acompañar sin problemas. Si vivimos en una casa pequeña y no tenemos la oportunidad de salir a correr de salir a hacer ejercicio no es el perro adecuado porque al no tener este ejercicio su mente la va a enfocar en morderte el sillón en morderte la pata de la mesa requiere ejercicio hasta por salud mental. Sí, bueno a mí de ellos me gusta mucho su carácter me gusta este que son muy nobles y muy cariñosos son muy cariñosos me gustan mucho son muy besucones este necesitan mucho tener el contacto de la gente por decir para dormir además de que son muy fruelentos les gusta estar mucho en contacto entonces se meten abajo de las cobijas y ahí abajo de las cobijas pueden estarse toda la noche y este y ahí se quedan quietecitos son muy apegados muy irradian mucha paz por todo lo anterior resumimos que en cuanto a la salud le vamos a dar dos estrellas es un perro muy sano y robusto pero debemos tener cuidado en su piel contra el sol y también en productos como la anestesia en cuanto al comportamiento al Whippet le vamos a dar dos estrellas porque es un perro muy bien portado pero tiende a perseguir a los perros y gatos de los vecinos y en cuanto al aprendizaje al Whippet le vamos a dar dos estrellas es un perro muy inteligente pero cuando se trata de perseguir algo que la ha visto no lo vas a hacer regresar contigo bajo ninguna circunstancia en cuanto al mantenimiento le vamos a dar dos estrellas es un perro fácil de tener si tiene ejercicio y si tiene comodidades dentro de casa y un cepillado constante así has conocido un poco más acerca del Whippet un descendiente más de los lebreles y he considerado el perro más veloz del mundo en el arranque y el perro y el perro y el perro y el perro Gracias.